Gabrielito Torres, que nos trae el reporte del tiempo. Gabriel, vámonos a rodeo, ¿no? Vámonos ya, yo ya estoy listo. Me faltan las botas, me falta el sombrero, lo tengo por ahí. Pero precisamente vamos a hablar acerca de las temperaturas para que ya se me vaya preparando usted que está en casa, señor, señora, si va a ir con toda la familia. Le comento que las próximas horas continuaremos con temperaturas cálidas, no estaremos viendo cambio, vea. A las 8 de la noche, a las 9, nos quedaremos en el rango de los 86. Esa botella de agua fría, muy necesaria, por favor. Ya como eso de las 10, 11 y 12 de la medianoche, cuando ya todo se esté tranquilizando, nos quedaremos incluso con temperaturas en el rango de los 70. Pero todo pudiera cambiar a partir del día de mañana debido al paso de un frente frío. Verá que en Merced, por los próximos días, sábado y domingo, fin de semana, todo agradable. Temperaturas en el rango de los 70, al igual que aquí en la ciudad de Fresno, en esos 76. Y no nos olvidamos de nuestros amigos en lo que es Baizelia y Hanford, también con esas temperaturas templadas. Porciones de Bakerfield se mantendrá con ese cielo despejado de la misma manera. Pero para lo que es el día de mañana, viernes, que estaremos arrancando nuestro fin de semana, le comento que quedará tener ese suéter a la mano. Hanford estará amaneciendo con temperaturas en el rango de los 40, al igual que porciones de madera. Y porciones de Baizelia se quedará en esos 48. Por supuesto, yo más adelante vuelvo con el reporte completo del tiempo, David. Te esperamos, Gabriel. Gracias. Cambiamos de tema y nos vamos con Gabriel Torres para que nos presente el reporte completo del tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, David. De nuevo un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia en esta tarde de jueves. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de la temperatura máxima que estuvimos registrando en gran parte de nuestra región, ya que las temperaturas sí se han mantenido templadas, principalmente en lo que es el área de Salinas. Nos quedamos en los 62, un poco más cálidos en lo que es el área de Baizelia, incluyendo porciones de Porterville, el área de Bakerfield, casi en los 90 grados. De nuevo, otro día caluroso, sin embargo, solamente por el día de hoy, ya para mañana tendremos alivio en gran parte de nuestra región, debido al paso del frente frío que estaremos registrando el día de hoy. Mientras tanto, en este instante, vea que nuestra imagen de satélite y radar arroja que el cielo se mantiene despejado en gran parte de lo que es Turlock Fresno a lo largo de lo que es la Interesatal 5, muy cerca de Delano, así como también para nuestros amigos de la zona montañosa, muy cerca de Lake Isabela, así como también el sur y el norte de lo que es el área de Bakersfield. ¿Qué estará sucediendo para las próximas horas? Bueno, sepa que estaremos viendo algo de nubosidad muy cerca de lo que es el área de Limor, así como también Salinas, incluyendo el área de la bahía, pero será absolutamente todo. No estaremos registrando precipitación. Los chubascos se mantendrán más hacia lo que es el norte de Merced, así como también el área de Madera. El descenso en las temperaturas sí que lo estaremos notando mañana muy temprano. Estaremos amaneciendo aquí en la ciudad de Fresno con las mínimas en el rango de los 50 y así nos quedaremos al menos hasta lo que es nuestra próxima semana laboral, incluyendo el martes, y no nos olvidamos tampoco de Bakersfield también. Patrón de temperaturas frescas mañana muy temprano en el rango de esos 40 grados. Excelente tarde. Al regresar en los deportes, el defensa de Chivas Solvano Lariz firmaría con el Getafe de España. Además, Latán oficialmente fue a la Rusia 2018 con Suecia.